bienvenidos a un nuevo tatamai si es cierto que es un poco tarde para ir publicando este tipo de vídeos de tatamai porque debía ver la puñalica de noche pero ya saben lo que hay hay pocas nueces, pocas, puede evitar poner del tema dicho esto vamos al lío cron, el solta, el te, el te o el cosa, respectivamente el iluminador tiene 17 en vida, 9 en ataque, 7 en velocidad, 2 en defensa y 3 en defensa cual se traduce originalmente a 41 en vida, 42 en ataque, 26 en velocidad, 34 en defensa y 25 en resistencia tiene super bug en velocidad, tiene super bane en ataque, defensa y resistencia respectivamente ha pasado lo que yo he dicho veía mucho potencial originalmente en cron en lo que viene siendo el factor de su velocidad aunque le pusieron 3 por 20 me imagino que es que para para que lucina quedara más o menos más arriba que cron esto tiene sentido tomando en cuenta de que lucina se centra más en velocidad y ataque y cron se centra más en defensa y resistencia y además con su build base literalmente cron tendría como mínimo 40 en defensa y 31 en resistencia literalmente de base o sea que tiene sentido el motivo por el cual tiene 3 super bane además que teniendo 42 de ataque cron tendría originalmente con su arma unos 56 y cuando utiliza su skill tiene unos 62 o sea sería el arquero más potente en ataque que cualquier otro arquero existente o sea incluso que cingran y el legendario e incluso la propia la propia queridísima eleonora hay que ser sincero porque si según lo mal no recuerdan además de tener esos 42 de ataque 34 en defensa y 25 en resistencia cron tiene otra ventaja a su favor y es que su arco directamente siempre que estés con vida llena pierdes 6 puntos en lo que viene siendo en ataque y defensa además de esos 6 puntos que pierdes en ataque y en defensa tiene el lura en defensa lo cual anula literalmente cualquier bufeo o sea efectos de azura legendario, bonus doble, cualquier tipo de bufeo está neutralizado por su B además lo no menos importante de esto es que con su ruse y literalmente se ha utilizado el change the fate literalmente tiene bufeado por lo menos 3 stats o sea tiene bufeado el ataque, la defensa y la resistencia así que teniendo bufeado el solo 3 stats y solo faltándole la velocidad significa que si tú lo tienes en un mids emblem por ejemplo ya tiene literalmente todos los stats boosteados más 6 literalmente gente si está totalmente solo por otra parte otro factor que hay que tomar en cuenta gente es que cron es de elemento de agua o sea este sería nuestro segundo personaje de elemento de agua porque recuerden que tenemos un personaje dos personajes de esos de la habilidad de emparejar por cada elemento o sea que ya teníamos tenemos uno de tierra uno de uno respectivamente de fuego según menos recuerdo y ahora uno de agua nos falta uno de viento respectivamente si mi memoria no me falla y si no es el de viento sería de fuego pero en fin no está tan mal obviamente los stats y ademas también tenemos que tener en cuenta que cron tiene cross counter o sea que sabiendo manejar bien a este cron puede ser una autentica maquina para matar tal aunque gracias a esa grande y y bien y 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 Respectivamente Bonfire, Piran Digo puede tener Piran Puede tener cosas, Volcano Puede tener Iceberg Y puede tener cosas Y puede tener incluso hasta Glacial Pero seguro me dirán Rain, pero eso no tiene 25 resistencias No en que tuviera tanta resistencia Es fácil Tenemos el sello sacro De más resistencia en el turno enemigo Así que En ese punto resuelves El factor de la resistencia A lo que me dirán Oh, es cierto También tenemos el senso de lo que viene siendo Más velocidad en el turno enemigo O sea, si nos centramos literalmente Super Bonk en lo que viene siendo Velocidad y con el sello De turno enemigo tendríamos ya Un Cron que literalmente Llega Llega literalmente Se combo A casi literalmente A 40 A 40 de velocidad Por lo tanto El turno a los Cron Le ha dado una muy buena utilidad A este Cron alquero Muchos dirán ¿Por qué suele ver un punto positivo? A este Cron alquero Bueno, es que digamos que El primer Cron utiliza espada El Cron de Sun Valley De Croso de Primovera Utiliza H De Cron de Navidad Utiliza H Igual El Cron de Respectivamente Horten Utiliza espada Y este Cron utiliza arco De H Cron de Llega literalmente Es Muy Muy diverso O sea Tenemos un arquero Uno de H Y una de espada A dar respectivamente De los Cron O sea Como que yo lo vea malo De que Cron De que el Cron Actual sea de arco Porque si Todo en cuanto Es Cron que existe Realmente Cada uno ofrece Algo distinto Respectivamente Al Cron original Y el más rápido Obviamente sería El de H Respectivamente El de Primovera Pero Después de este El que tiene Más ataque y defensa Sería el De Navidad Y el último El Cron O un Horsenblen Es más Mixto Esto Pero Sin más que decir Espero que les haya gustado Esta pequeña review De nuestro querido Do Cron Espero que les haya gustado Yo he sido Reinhardt Duel Y chau chau